Amor y Cártirón ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Sé, tenido mío, tenido yo Hoy, 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 hoy Es pa' quedar con tu ropa, vamos a danzar Con tu roo, hoy, 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 hoy Se ya ponen la hora, ven pa' danzar Con tu roo, hoy, hoy, hoy La mano arriba, se enrugas lloran Dame la vuelta, danza tu duro No te canse ahora, esto es todo en fiesta Mueve la cabeza, te estoy duro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus penas? No hay gente del sol que se te metió y no te deja quieta nena ¿Quién puede parar eso que al bailar te controla tu cadena? ¿Quién te puedo que llevas por dentro y lejos? Tu copia te enfriera Una mano arriba, cintura sola Dame ya vuelta y sacude duro No te quita ahora, esto es todo en fiesta Mueve la cabeza y sacude duro Alanza que es una locura, no le da pie a mi lado Y te va a ficar cerrado Y yo con un México duro Alanza que es una locura, no le da pie a mi lado Y te va a ficar cerrado Oyo, 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 oyo Es pa' quedar, cintura, vamos a danzar, cintura Oyo, 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 oyo No te quita ahora, que esto es todo en fiesta Mueve la cabeza No te quita ahora, cintura, 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 cintura No lloré olí di 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 Bijo Tr tinguiu ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 I wanna be your girl Give me a chance to see That you were made for me I need a miracle Please let me be your girl One day you'll see It can happen to me It can happen to me Hear my thoughts in every note Oh-oh Relax Take me inside The humor is nothing that we can relax Take me inside The nido mio, the nido mio Oy, 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 oy Es pa' que andar, futuro, vamo' a danzar, futuro, oy, 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 oy Dity, the nido mio, oy, 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 la mano arriba Tu cadera, y hasta el juego que te va por dentro Y le pongo que te enfriera Una mano arriba, cintura sola Dame ya vuelta y sacude duro No te quites ahora, que esto es todo empieza Mueve la cabeza y sacude duro Balanza que un día de locura No le da pie a mi lado Y te va a explicar que a tu Quiero poner si tu duro Balanza que un día de locura No le da pie a mi lado Y te va a explicar que a tu Hoy, 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 hoy Hoy, 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 hoy Es pa' quebar, cintura Vamos a danzar, cintura Hoy, 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 hoy Seja moreno, lo he da pie pa' lanzar, cintura Hoy, hoy, hoy Una mano arriba, cintura sola Dame ya vuelta, cintura Danza tú duro No te quites ahora, que esto es todo empieza Mueve la cabeza Danza tú duro La mano arriba, cintura sola Dame ya vuelta Danza tú duro No te quites ahora, que esto es todo empieza Mueve la cabeza Danza tú duro Balanza que mi locura, moneda branda a mi lado Y que va a ficar perado, y no pote chico duro Balanza que mi locura, moneda branda a mi lado Y que va a ficar perado Oi 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 oi, oi 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 Epa que es barco, todo pa' vamos a dançar Codoro oi 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 Seja moneda oi da pente balançar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!